Y yo pienso que si cada alcazareño se suscribiera, pero no a la ABC, sino a mi canal de Youtube, quizás tendría para llenar la nevera de comida y después, yo no sé, me iría a la cueva con todos aquellos que se han suscrito o que han compartido el vídeo a tomarme una copa y a llorar de alegría.